Ella quiere pelearse conmigo Yo le dije que no, pero dijo que sí, que aquí andaba frío Pensé que él iba a lograr, pero sabe que desde que ando contigo Como que nada me hace sentido Si quieres igual, quédate conmigo, oh no Vamos a lo básico, básico Que yo quiero perder el control Vamos a movernos con los animales Dejo de esos que parecen federales Si mi amor lo tengo oculto Si se enteran que se entera el mundo Yo te dije que no era fácil Sé que pisas y te va de avance Ya no puedo darte ningún chance Pero tú me miras y me vale Vamos a lo básico, básico Que yo quiero perder el control Como un latigo en el corazón Cuando dice que sí y ahora dice que no Que esta ronda me la pongo yo Que ella siente que es superior Y no importa, ella amaneció No me hables de amor Oye Vamos a lo básico, básico Básico, que yo quiero perder el control Como un latigo en el corazón Cuando dice que sí y ahora dice que no Cuando dice que sí y ahora dice que no Que esta ronda me la pongo yo Que ella siente que es superior Y no importa, ella amaneció Vamos a lo básico, básico Básico, que yo quiero perder el control Que yo quiero perder el control Como un latigo en el corazón Cuando dice que sí y ahora dice que no Que esta ronda me la pongo yo Que yo quiero perder el control No me importa, ella amaneció Vamos a lo básico